Gracias Bambino, arrancamos en caballito con la goleada de Ferro. 4 a 0 sobre Aldo Sibi, llegará Matías Zaninovic antes del minuto de juego. El 2 a 0, Osvaldo Miranda de penal. El 3 a 0 llegará, primero con un cabezazo de Pereira Díaz, que da rebote, campo dónico y otra vez Osvaldo Miranda para el sexto con la camiseta de Ferro en este torneo. Pereira Díaz el centro y el Pupi Salmerón marcaba el cuarto y el primero desde que volvió al club de caballito. Victoria de River, gran jugada de Papi Fútbol, de Cirigliano, muy buen pase de Sánchez y el maestrico González que le da, anticipo de cabeza de Hernán González en contra para abrir el marcador para el equipo de Almeida. Y una muy buena definición de Fernando Cabenagui para el 2 a 0 de River sobre Huracán en el Monumental. Ganó Patronato después de 16 partidos de no conseguirlo en condición de visitante Quiroga, el 1 a 0. Aquí Barrado, de cabeza, sí, Diego Barrado abría el marcador para Atlético Tucumán frente al Deportivo Merlo y llegará el gol de otro que habitualmente no convierte, que es Carlos Fonda Caro para el 2 a 0 del equipo del Chocho Leó. En corrientes abría el marcador para Boca Unidos, Aldo Visconti iba a empatar Gijena para Sportivo Desamparados y el gol del triunfo se lo iba a dar al equipo de Lindy Ortiz, a pase de Núñez, Aldo Visconti, 2 a 1, la victoria de Boca Unidos sobre Sportivo Desamparados. Volvemos con vos, Bambino, allí al Estadio Centenario. Muy bien, señor, muy lindos goles y a propósito acá gana Central con el gol de Castillejo de penal. ¿Fue penal? Ya lo va a contar Gallito. Ahora seguimos en el Estadio Centenario ganando Central a Quilmes 1 a 0 aquí en el sur del Gran Buenos Aires. Es momento de repasar aquí en la B Nacional del Fútbol para Todos un anticipo del partido que será la primera gran final de este gran torneo. El sábado 18-10 en el Monumental, River recibe Instituto. Un River que de local ha jugado 14 partidos, ganó 9, empató 3 y solo perdió 2 en esta condición. Frente Aldo Sibia en la fecha 12 y frente Atlético Tucumán en la 14, convirtió 29 goles y solo le hicieron 9. Cosechó 30 puntos de los 55 que lleva en este gran torneo. Y el líder Instituto en condición de visitante también jugó 14, ganó 5, empató 7 y perdió los únicos 2 del torneo. En la cuarta 1-2 contra Central y en la vigésimo cuarta 1-3 frente a Patronato. 22 goles convirtió, recibió 11 y cosechó 22 unidades. El equipo de Darío Franco, de los 59 tantos que le permiten ser el único líder de este gran torneo de la B Nacional del Fútbol para todos.